Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es una especie de tag, es una idea que me ha pasado por Facebook y bueno es un vídeo que han hecho PixiWoo con las marcas, como de cada marca su favorito yo lo que he hecho ha sido meterme por ejemplo en esta Oberynet, sacar un listado de marcas y ver de las que tengo cosas y así en varias tiendas online, entonces me he hecho un listado para hablaros de un producto de cada casa lo cual me va a costar muchísimo, pero bueno vamos allá, me parece un reto y os animo a que bueno tanto de las marcas que hablo como de las que no, pues me digáis también vuestros favoritos así comparamos y cotorreamos un poco y esas cosas, así que bueno sin más, si os interesa aviso que es un vídeo largo a algunas os aburren mucho mis vídeos largos, a otras os encantan, es lo que hay, cada una tenemos nuestros gustos yo aviso que seguramente sea largo, así que nada, vamos allá, espero que os guste bueno voy a ir así como que del tirón y voy a intentar no enseñar productos porque si no se va a hacer eternísimo Benefit y empiezo y no lo he pensado voy a decir bueno un producto que realmente me ha salvado, que me gusta mucho que es el Brow Things, no lo conocía es una de las últimas cosas que he conocido me lo regalaron y la verdad es que me gusta mucho porque yo que tengo pocas cejas, pues la verdad es que me salva justo hoy no lo llevo pero sí que me salva para hacer un poquito más la estructura marcar la ceja y la verdad es que me encanta, tiene muchas cosas que me encantan tengo bastantes, bastantes cosas de Benefit bueno tampoco bastantes, bastantes, pero bueno sí que tengo cosas de Benefit pero creo que me quedaría con ese producto Bobbi Brown no tengo muchas cosas de Bobbi Brown pero este pincel que es el Smokey Eyeliner desde que lo tengo no, es que o sea, creo que no uso prácticamente otro pincel para difuminar las líneas, el Eyeliner, me parece una pasada así que este pincel de Bobbi Brown de Bourjois al final sí que he enseñado un producto los de Powder Bronsante de, pues bueno pues que son tipo tableta de chocolate son un pelín anaranjados pero bueno la verdad es que me gustan mucho y de las poquitas cosas que tengo de la firma, porque tampoco tengo muchas, me quedaría con eso Chanel, me quedo con un producto que ya no existe y lo tengo en plano, lo empaño es el Blanco Universal os lo voy a enseñar porque ya os digo que ya no existe, existe en formato como líquido pero bueno, es otra cosa viene así la verdad es que lo tengo de hace muchísimo, yo lo sigo utilizando a mi no creo que se me haya caducado quiero decir, pero lo tengo de hace mucho me gusta mucho como huele y es como una crema muy muy densa y es como un iluminador pero a la vez es una prebase que rellena el poro, entonces esto precisamente así como prebase en las zonas donde después aplicamos iluminador y demás deja la piel impresionante y lo tengo como una joya y lo utilizo sobre todo con las novias los maquillajes de novia he de decir que para mi o sea es que no lo uso, diría que prácticamente no lo uso pero es que no lo uso, a ver si lo uso jolines, pero es como mi tesoro y aunque tengo otras cosas de Chanel pues yo creo que fue el primer producto que yo me compraría de Chanel y me parece como el más exclusivo y pues es mi tesorito de Christian Dior la verdad es que tengo sombras que me encantan no sé qué deciros, es que ahora mismo tampoco caigo así también me gustan mucho las máscaras de pestañas pero me quedo con el primer producto que también tuve de la firma que es el que vas así como repitiendo con el paso de los años es el Lip Maximizer que bueno pues lleva colágeno activo entonces esto es un gloss te lo aplicas y te hace efecto voluminizador creo que sobre todo por el cariño que lo tengo en ser uno de los primeros productos pues por eso lo saco lo tengo también en formato barra de labios que este lo descubrí muchos años después y este como veis pues es un gloss y bueno me gusta, huele como a menta me encanta pues eso, como un producto que repito año tras año y diría ese fijaos si hay cosas de Dios pues bueno yo me voy un poco ahí a la parte nostálgica de los primeros productos que utilice quedaría con ese de Stilauder la verdad es que no tengo muchas cosas tengo un labial pero me quedo con la base la Double Wear es una base que es muy espesa que es muy difícil de trabajar pero creo que no hay cosa igual en cuanto a cobertura o si que la habrá pero yo no la conozco y me parece un producto muy especial y me quedaría pues eso con la Double Wear y el tono que yo utilizo es el 4 Pebble sé que han sacado Double Wear Light que es menos densa pero no la he probado no la conozco Giorgio Armani pues las Eyes to Kill así en general las sombras de ojos Eyes to Kill no sé qué deciros así por quedarme con una a ver la roja me encanta es súper potente pero como ponible para el día a día pues la número 9 que bueno para el día a día no te pones sombras de 30 euros todos los días pero me quedaría con esta que es una pasada es la 9 de Givenchy tampoco tengo muchas cosas tengo como dos contornos un colorete y lo que tengo es de hace años yo ya no sé si existen estos formatos pero me quedaría con este producto es de una colección Prism Again está todo como súper borrado ya pero me gusta mucho pues igual también viene la nostalgia fueron los primeros productos que yo tuve de Givenchy este y otro más chiquitito que este más chiquitito es más bien bronceador esta la brocha está con el plástico ahí veis es que lo tengo de hace años es que mirad nunca uso las brochas estas y siempre están ahí guardaditas con cariño ya la caja está rota es que tiene de verdad muchísimos muchísimos años pero me quedaría con este pues no sé me parece súper bonito ahora en verano quizá no se nota mucho pero en invierno yo que soy tan blanquita para la zona así de las manzanitas da un ligero rubor así súper rosado me encanta es como un producto muy especial y lo tengo con mucho cariño de Guerlain tampoco tengo nada yo creo los meteoritos y además el formato es súper antiguo también aquí estoy abriendo el baúl de los recuerdos es el formato de la cajita de cartón yo no sé si ahora son distintos pero bueno esta es la cajita de cartón igual me encanta me encanta porque deja como una luz en la piel ya no es que sea tipo iluminador nos queda luz es precioso y si lo tenéis me entenderéis es una joya de tocador totalmente Lancome pues me quedo con las máscaras de pestañas también porque no he probado muchas cosas de Lancome me encanta la máscara Hypnose y ahora mismo la que utilizo es la Hypnose Drama y me gustan muchísimo tengo L'Oreal en la lista pero creo que no tengo nada de L'Oreal de maquillaje es que no estoy pensando 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 pero es que creo que no tengo nada y cuando voy a la tienda de L'Oreal que está en la calle de Funcarral es que siempre compro tratamiento o cosas para el pelo pero es que ahora mismo creo que no tengo nada de maquillaje de L'Oreal MAC pues es muy difícil pero no me la juego el labial patisserie como es mi labial favorito pues tiro por ahí que mi producto favorito de MAC es ese y yo creo que sí vamos de Make Up For Ever voy a decir dos cosas pero porque son dos cosas muy distintas voy a decir la Face & Body que me encanta me gusta muchísimo la textura que tiene ahora que nos han quitado el Sephora de Gran Vía o lo están quitando pues es un rollo porque allí como que lo tenías todo había un montón de cosas ahora pues bueno toca ir a corte inglés aposta pues bueno que le vamos a hacer pero sí la Face & Body sería mi producto favorito de Make Up For Ever yo creo es que hay muchas cosas porque también os diría las brochas son maravillosas que complicado y luego también voy a decir la 12 Flash Color Kale es una paleta de colores fantasía y me gusta mucho para los maquillajes de caracterización otra marca como L'Oreal que también tengo apuntada pero ahora mismo no caigo en ningún producto así que casi os pido que me digáis vosotras un producto que os guste de la marca porque así pues yo también cotilleo esas cosas Max Factor pues es que ahora mismo no caigo no caigo de Nars pues voy a decir otro básico para mí que repito 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 el colorete Organs para mí un must total de Revlon pues los labiales de Kate Moss y por decir uno que bueno me gustan los 5 o 6 que tengo me gustan mucho pero por decir uno el 22 que es este color es entre rojo rosa así como muy vivo este de Too Faced voy a decir la paleta Chocolate Bar me chifla aunque la máscara de pestañas Better Than Sex es la leche pero ya he hecho una máscara así que venga la paleta la Chocolate Bar de Urban Decay pues también tengo muchas cosas así que también me cuesta mucho decidirme porque todas las paletas Naked son una pasada por ejemplo las paletas así que tengo en general la Naked Basics es otro must en el tocador pero algo que uso todos los días prácticamente es la prueba de párpados la Primer Potion en el tono Eden así que ese sería mi producto favorito de Urban Decay porque lo uso muchísimo de The Balm tengo tres cositas solo pero me quedo con el iluminador Mary Lou Manizer es precioso precioso de Maybelline estoy también ahí como que no sé qué decir porque la verdad es que casi todo lo que he probado me encanta el producto para cejas me encanta combinado con el Brow Things de Benefit es mi combo perfecto el Brow Drama pero ay no sé qué decir otro básico así para diario el corrector a ver el borrador el borrador yo uso el tono light siempre lo digo me parece un poco guarrete por lo de la esponja y demás pero para una misma así en el día a día es súper cómodo y práctico así que venga el borrador aunque hay muchas cosas que me gustan de Maybelline es bastante difícil esto de Elf tengo como bastantes paletas de este tipo que son colorete y contorno o coloretes o iluminadores tengo así bastantes cosillas pero es que no sé qué deciros la prebase de párpados también me gusta mucho porque es en plan low cost no sé qué deciros va venga me quedo con esta que tengo aquí yo qué sé es que tengo varias paletitas y me gustan todas mucho de iluminadores y cosas así pero bueno venga esta la Contouring Blush and Bronzing Powder que vienen estos dos tonos pues diría esta que me parece así además como súper cómoda para viaje ahora que estamos en verano y demás llevas aquí las dos cosas y pues eso muy cómoda de Sleek pues me pasa lo mismo tengo un montón de paletas y no sabría con cuál quedarme y todo lo que tengo es de coloretes además no tengo nada de ojos ni nada de eso qué difícil me quedo con la paleta Face Form Contouring Unblush Palette en el tono light porque igual que la anterior me parece así como versátil y solamente con esta pues nos valdría así como para ir de viaje en plan corrector iluminador colorete pues por práctica esta mismo tampoco tengo tantísimas tengo bueno vamos a ver depende de lo que consideremos un, dos, tres joder ocho tengo de Wet n Wild tampoco he probado muchos productos pero me quedo con la paleta 738 Comfort Zone me parece también muy completa y esta sombra de aquí que es como un clon de la Club de MAC es preciosa así que esta paleta me gusta mucho de Floromar también hay bastantes cosillas así que me gustan como polvitos y tal pero me quedo con este gloss Precious Lip Gloss nunca veo el tono creo que es U43 no lo sé seguro y es un color carne que pigmenta mucho entonces me aplico un labial rosa y encima este lo difumino así un poco con el dedo y me encanta como queda entonces este gloss me gusta un montón de Zoeva aparte de las brochas esto es trampa aparte de las brochas las brochas son una pasada son una pasada me encantan son económicas son buenas no pinchan hay un montón de variedad de brochas me encantan pero por decir algo de maquillaje voy a decir el colorete Rush Rush que me gusta mucho ahora para verano a ver si podéis apreciarlo bien ahí se ve bien es súper bonito Rush Rush es que decatriz me quedo con las bases de maquillaje en concreto All Matte Plus ahora en verano no la utilizo tanto pero en invierno mucho mi tono es el 020 digo en invierno mucho porque ahora en verano no me apetece tampoco mi cargada de base pero tiene mucha cobertura es muy mate y me encanta entonces me quedaría con con la base All Matte Plus y yo creo que hasta aquí marcas de las que no os hablo que ahora mismo así me vengan a la cabeza bueno es que tengo ahora aquí más cosas pero es que no sé qué deciros de la mascua por ejemplo pues me gusta mucho la base blanca para caracterización pero no es algo así muy para el día a día de Jorge de la Garza me gusta también mucho el iluminador pero tengo que recomendar este bueno recomendar de decir que es mi favorito los polvos Dual Powder Foundation en Medium Base que es el que estoy utilizando ahora en verano me encantan ¿qué más? es que sé que me dejo cosas pero ahora mismo no sé o es que hay marcas que solamente tengo una cosa por ejemplo bueno dos yo que sé que viene a Ocoin tengo el corrector que me gusta mucho los Sensual Skin en Acer me parecen una pasada en plan ahora soy sobre todo profesional porque es un pigmento como muy puro y luego también tengo el riz a pestañas que también me encanta me parece el mejor que he probado pero luego por ejemplo de Clinique pues no enseño nada porque no sé trabajé hace muchos años en Clinique y hace unos meses también y es yo creo que estas marcas que estás todo el día con ellas pues al final no sé a mí no no me mata nada sinceramente sí que tienen cosas muy específicas y muy buenas de producto pero que me quedase con algo como favorito pues la verdad es que no no sé por qué le cojo manía le cojo manía no sé por qué Clarins pues tampoco he probado así nada como para decir recomiendo esto tengo unos iluminadores que sí que están muy bien y me gustan pero tampoco es que sea un producto súper favorito es una paleta que también tiene más años que la Tana y está muy bien porque es como de iluminadores están todo dorado yo no sé si vais a ver algo ahí se ve pues sí pero es que solo tengo este producto entonces también decir favorito de una marca cuando solo tengo un producto de la marca pues yo que sé qué queréis que os diga no sé qué deciros Elena Rubinstein ya no se vende en España pero me gustaba mucho la máscara de pestañas no me voy a acordar el nombre aunque lo intente pero la que era de Leopardo pues estaba muy bien Yves Alogan pues tampoco tengo muchas cosas tengo un labial que me encanta que es el se me ha ido el nombre el Volutecer Candy en el tono 9 pues me gusta mucho pero es que no tengo más cosas de Yves Alogan así ahora que me vengan a la mente entonces tampoco puedo decir oh favorito pues claro solo tengo eso Kanebo creo que no tengo nada no si se ha ido solo tengo una brocha de base y en fin cosas así que al final pues no voy a decir un favorito cuando no se me ocurre así que creo que hasta aquí hemos llegado que hoy no está mal no está mal 20 minutos o así seguro no nos los quita nadie ya está no sé qué más decir si tenéis alguna propuesta más o algún producto que queráis saber pues yo que sé dejádmelo en comentarios y hablamos si os puedo contestar en el momento pues os contesto quien dice en el momento dice dos semanas después vosotras me entendéis sin tener que hacer un vídeo de esas cosas quiero decir pero bueno yo creo que más o menos ha quedado así todo bien explicado os dejaré un post en la caja de información para dejar todas las firmas pues eso por si queréis añadir alguna más en comentarios o si alguna tenéis también canal de Youtube y os animáis a hacerlo ya os he dicho fue una propuesta que me hicieron por Facebook de podías hacer un vídeo como el que han hecho las Pisigú y tal y lo he estado viendo y digo pues la verdad es que oye no está mal entonces no es un tag como tal pero venga vamos a crearlo el tag de mis favoritos que cura y se acaba de despertar un berriguito así que lo he dicho si queréis hacer el vídeo pues también me lo podéis dejar como comentario que creo que ya las vídeo respuestas dejaron de existir que me encantará verlo que me parece así chulo para ver todas las marcas y todos los productos que conocemos y nada más que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao y nos vemos en el próximo